Uno tirándoles con todo Donde empieza, donde empieza el mapa Donde empieza el mapa Si, donde empieza el mapa Ya casi Apenas llevo uno, son dos Víngatelos wey, ay wey son tres, madre Estaban a ver esos putos, donde están Pégales con las pi Que fue mi Esa madre ni les hace nada Que es mi Puro show. Mame, hijo. Expire esos cabrones. Ahí voy. Ay, pero te fuiste. Ah, aquí andas, aquí andas. No, pues. Mucho desmadre, güey, aquí. Entonces, irme. Ya, sí, se está haciendo un desmadre, güey. Eso venimos, güey. Se desmadre aquí, tú. Ay, cabrón. Ay, pasa de verga. Está chido, está chido así. Ay. Ya, ya, ya. Ah, no, sos un cabrón pendejo, güey. Cabrón pendejo, puto. Ya chingaron, ¿verdad? Maximito. Ahí va, te lo agarro. Quítense. Pinces. Y... ¡Verdad!